Hola de nuevo, soy el profesor David Villar y en este vídeo pues vamos a hablar sobre la toxicidad de los pesticidas también llamados plaguicidas, que son productos que manejamos diariamente, no solo son los agricultores y los ganaderos sino en realidad pues son todo el mundo, los tenemos en la casa, incluso por ejemplo para sustancias para controlar cucarachas, moscas, hormigas, roedores, si tienen un jardín probablemente también los tengan para tratar por ejemplo herbicidas los plaguicidas se usan para proteger plantas frente a plagas, para empezar pues vamos a definir que es un plaguicida antiguamente se entendía como plaga cualquier organismo que producía un daño exclusivamente para cultivos sin embargo ahora pues se considera como plaga cualquier organismo pues que es perjudicial no solo para cultivos sino también si es de interés veterinario o médico, por ejemplo todos esos vectores mosquitos que transmiten la malaria el dengue, la leishmania, el chagas y yo que he trabajado en vacas pues os puedo decir que las garrapatas son una verdadera plaga para las vacas en muchos sitios de Colombia no solo para el bienestar sino para la salud incluso para la vida del animal. Aquí tenemos una definición de lo que es un plaguicida o un pesticida según la Organización Mundial de la Salud, como veis ahí la definición de un pesticida o plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias de carácter orgánico o inorgánico que está destinada a combatir insectos, sácaros, roedores y otras especies indeseables de plantas y animales que son perjudiciales para el hombre o que interfieren de cualquier otra manera en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos o producción de alimentos y la verdad a mi no me gusta considerar que todo lo que nosotros consideramos como malo sea necesariamente malo. Una mala hierba puede no serlo para otro ser vivo o puede ser por ejemplo el alimento de un pájaro que nosotros no consideramos, no hemos considerado por poner un ejemplo o por ejemplo de una mariposa. Hay muchas cosas que nosotros somos ignorantes y creemos que todos lo sabemos y creemos pues a veces creamos desajustes medioambientales por manipular el medio a nuestro antojo. Si quieren una definición siempre podríamos decir que es un pesticida, es cualquier sustancia natural o sintética capaz de matar otro ser vivo. Antes de la segunda guerra mundial ya se usaban plaguicidas inorgánicos, por ejemplo el azufre, el arsénico, el ácido bórico, o orgánicos como por ejemplo la piretrina, la rotenona, la nicotina. Si ya pasamos a ver la clasificación, bueno aquí por ejemplo tenéis una diapositiva que muestra cuáles son los principales plaguicidas. Los que más se usan son los herbicidas para las plantas, después vendrían los insecticidas, ahí incluso habría que poner los insecticidas y ahí habría que incluir los que se usan también para los arácnidos dentro de los insecticidas y después vendrían los fungicidas para los hongos. Si ya pasamos a hablar de cómo se clasifican los plaguicidas, se puede hacer de acuerdo al tipo de organismo que controlan, como tenemos en la lista de aquí y como vemos pues están los insecticidas, los acaricidas, los fungicidas, los herbicidas si son malezas, los nematocidas si son para nemátodos, los molusquicidas para las babosas, los rodenticidas y abicidas. Según el grupo químico ya veremos que la lista es muy grande, también lo podemos hacer según su destino de aplicación como veremos a continuación y según su toxicidad. Como veis según su función podríamos también clasificarlo si son atrayentes para cualquier tipo de plaga, si lo que hacen es simplemente repelerlos, si son disecantes, ya veremos algunos, si son sistémicos, es decir que se absorben por ejemplo en la planta y el insecto lo que hace es cuando consume la planta absorber el plaguicida, como veis ahí en esa imagen, si son reguladores del crecimiento, si lo que actúan es por contacto directo y ahí pues actúan muchos polvos o por ejemplo los aerosoles o los fumigantes o si son por ejemplo cebos, es decir que por ejemplo un roedor tiene que ingerir el plaguicida y cuando lo consume ahí es cuando se intoxica el roedor. A continuación pues vamos a ver rápidamente que también según la aplicación pues podríamos dividirlos en fitosanitarios que son básicamente los de uso agrícola, los ganaderos que son los de uso veterinario, los de uso alimentario que son todos los relacionarios con la industria alimentaria, los de uso ambiental para sanear sitios públicos y por último tendríamos los de uso doméstico para viviendas o locales. Si los clasificáramos según la toxicidad aguda como veíamos en el primer vídeo pues decíamos que de acuerdo a la dosis letal 50 de la Organización Mundial de la Salud teníamos cuatro categorías y los clasificamos en números romanos, la primera la dividíamos en uno A y uno B y para la uno asignamos el símbolo de la calavera con los huesos que debía ir en la etiqueta de los productos para alertar de la peligrosidad del producto por ser muy muy tóxico. La dos era moderadamente tóxico y suele marcarse como dañino. El número tres era ligeramente tóxico y va la palabra cuidado y la cuatro pues era prácticamente no tóxico y hay que tener precaución cuando se usa. Como veremos a continuación pues ejemplos de concretos y haremos referencia a estas categorías que deben ir siempre marcadas en todos los productos plaguicidas por ley. Y como veis eso también está basado en la toxicidad aguda del producto y lo otro es que el color rojo pues se reserva para los muy tóxicos, el amarillo para los moderadamente tóxicos, el azul y el verde pues hay que tener cuidado y precaución. Que muchos de los productos que vais a ver vienen de Estados Unidos y esa clasificación pues que acabamos de ver los muy muy tóxicos que decíamos el grupo uno, en inglés es danger, se usa la palabra danger, los muy muy tóxicos, los moderadamente tóxicos, se usa la palabra warning. Y para los grupos tres y los grupos tres que es ligeramente tóxico pues se usa la palabra caution. Antes de hablar de las aplicaciones, en esta diapositiva lo que veis es que la clasificación según sus grupos químicos es como veis aquí es muy muy grande y vamos a ver que todos los productos siempre tiene que venir el nombre químico de la sustancia para reconocer exactamente que es lo que lleva el producto. Y eso es muy muy importante porque el ganadero a veces confunde eso con el nombre comercial y puede haber muchos nombres comerciales distintos que se refieren a la misma sustancia. Por ejemplo en Colombia pues tenemos alrededor de 29 productos comerciales de ivermectina y casi todos ellos van al 1%. Hay algunos que vienen al 3% y como veis aquí por ejemplo el primer grupo en la lista son los compuestos órganos fosforados y después vienen los carvamatos. Esos son insecticidas como veremos a continuación y la mayoría de los insecticidas del mercado son prácticamente esos dos primeros grupos que tenemos aquí. Aunque hay otros grupos pero el mecanismo de acción normalmente de esos grupos químicos suele ser el mismo. Pues bien a continuación tenéis esta diapositiva básicamente la pongo aquí para deciros que el mecanismo de acción de muchos de ellos es por ejemplo a nivel de la neurona de los insectos o por ejemplo de los ácaros o de los nemátodos o de otro tipo de plaga. Entonces siempre es bueno a veces mirar este tipo de esquemas porque te da una idea de donde actúan los plaguicidas. Si aquí tenéis por ejemplo una neurona y si pone un signo positivo significa que el compuesto está actuando a nivel de ese por ejemplo canal o receptor en esa neurona. Por ejemplo ahí tenemos por ejemplo las zonas macrocíclicas y pone un signo positivo y ahí tenéis un canal de glutamato. La lastona macrocíclica como veremos a continuación pues se une a ese canal y lo abre. Eso va a provocar una inhibición de esa neurona y eso es lo que va a matar a ese insecto. Si por ejemplo vemos el fipronil que lo tenéis ahí lo que va a hacer es unirse a ese canal de GABA y lo que va a hacer es que va a entrar el cloro y también va a inhibir a esa neurona y eso pues va a ser otro mecanismo de acción que va a provocar la muerte de ese insecto. Entonces pues siempre es interesante ver este tipo de esquemas porque te da una idea de donde actúan los plaguicidas cuando hablemos a continuación. La clasificación aquí tenéis es siempre bueno también por ejemplo ver comparar aquí estamos comparando por ejemplo los artrópodos. vean que pertenecen al filo de los artrópodos es común para los arácnidos y los insectos y sin embargo ambos aunque son artrópodos cada uno es una clase distinta. ¿Por qué es esto importante? Porque por ejemplo los artrópodos no los insectos no tienen por ejemplo el receptor por ejemplo de octopamina mientras que los arácnidos si tienen el receptor de octopamina entonces por ejemplo cuando hablemos de el amitraz el amitraz no mata insectos mientras que el amitraz si mata los arácnidos como veis aquí ambos tienen por ejemplo un exoesqueleto mientras que nosotros no tenemos exoesqueleto o una cubierta similar a ambos entonces pues vamos a hablar de plaguicidas que actúan a ese nivel y por tanto pues por ejemplo la tierra de diatomeas es tóxica para ambos para arácnidos y para insectos pero a nosotros no nos va a hacer nada. Entonces aquí pues veis en común los arácnidos y los insectos van a tener muchas cosas en común pero hay cosas que a nosotros los mamíferos no nos van a afectar porque nosotros estamos en una clasificación distinta de la que ellos tienen. Bien, a continuación pues vamos a empezar a hablar de los insecticidas y dentro de ellos tenemos los compuestos órganos fosforados y los carbamatos. De todos los plaguicidas que vamos a hablar estos probablemente sean los de mayor toxicidad para nosotros es decir los más peligrosos. ¿Por qué? Pues básicamente lo que aquí decimos en esta diapositiva lo explica. El sistema nervioso de los insectos y el nuestro tienen muchas cosas en común. Los nervios se comunican por señales eléctricas, las moléculas se llaman neurotransmisores que transmiten la señal eléctrica entre dos nervios. Hay otras proteínas que son las enzimas que se encargan de destruir esos neurotransmisores para preparar a la siguiente señal. Y los insectos y los humanos tenemos algunos de esos mismos neurotransmisores y enzimas. En el caso de los órganos fosforados y los carbamatos la enzima se llama cetilcolinesterasa que es una enzima muy conservada en todos los organismos, todos los seres vivos, ya sea insectos, ya sea un aránido o un mamífero. Y por tanto los órganos fosforados y carbamatos van a bloquear esa enzima en los insectos y también lo hacen en la nuestra. Y eso pues los hace muy tóxicos también para nosotros. Los nervios básicamente van a continuar disparando impulsos y eso pues van a causar tremores, contracciones involuntarias. Y uno de los signos característicos es que por ejemplo las pupilas van a estar contraídas y el individuo pues se va a morir con asfixia y eso pues va a ir acompañado de signos de sudoración, espasmos musculares, náuseas, desvanecimiento, incluso convulsiones. Como veis ahí en esa diapositiva pues tenemos que los carbamatos van a bloquear esa enzima y el neurotransmisor pues de acetilcolina va a continuar mandando impulsos a otros nervios y músculos y va pues va a causar contracciones involuntarias y ahí como veis pues la muerte se va a producir por asfixia. Aquí tenéis uno de los órganos fosforados que ha sido de los más utilizados y que es de los más utilizados aquí en Colombia para cultivos y frutales que es el clorpirifos y de hecho pues también se usa en veterinaria para tratar ectoparásitos en el ganado. Como veis viene en forma líquida al 46% y como un concentrado emulsionable y también viene en polvo para mezclar en agua. Básicamente se usa como digo para todo tipo de cultivos, algodón, maíz, sorbo, café, papas, pastos, tomates, bananos y como veis la categoría toxicológica en forma líquida es de 2, o sea moderadamente tóxico porque va al 46% y el símbolo es de una cruz y el color de la etiqueta es el amarillo. Y en polvo pues no es tan peligroso porque solo va al 2,5% y por eso pues la categoría toxicológica es de 3, es decir ligeramente tóxico o peligroso. Y ahí pues el símbolo es de cuidado y el color que se pone es el azul. Todo va en función de la concentración a la que va el producto y obviamente no es lo mismo si uno se expone a una concentración del 46% que a una concentración del 2,5% en la forma sólida. Y también pues va a depender de la exposición. Obviamente no sería lo mismo si uno se expone a través de la piel que si la exposición es oral. Otra cosa que tendría que hablarle es de que dependiendo del sitio de exposición del cuerpo hay sitios de la piel que son mucho más permeables que otros sitios de la piel. Bueno, vamos a hablar de otro insecticida. Ah bueno, aquí también tendría que deciros algo de la toxicidad del clorpirifos en el medio ambiente. El clorpirifos no es en realidad muy persistente en el suelo. Y el riesgo de contaminar aguas no es tan alto. Tiene una vida media en aguas microbiológicamente activas de alrededor de menos de una semana. El riesgo de intoxicar aves y mamíferos que ingieren pastos o insectos que se han tratado no es muy alto. No se alcanzan niveles suficientemente altos y no persiste mucho en el medio ambiente. El riesgo si es alto para peces e invertebrados si se aplica directamente cerca de un río o medio acuático. El riesgo para las lombrices, bacterias del suelo y algas es bajo, aún aplicándose directamente sobre el suelo. Y si es extremadamente tóxico para las abejas e insectos beneficiosos. Entonces eso habría que tenerlo en consideración si se va a aplicar a una pastura o a un cultivo. Bueno, aquí tenemos otro grupo de los insecticidas que son los piretroides. Y que a diferencia de los órganos fosforados, pues son menos tóxicos para los mamíferos. Habría que decir que son neurotóxicos, pero actúan de forma distinta. En vez de inhibir una enzima, esto lo que hacen es bloquear o más bien abrir los canales de sodio voltaje dependiente en las neuronas. Y al desporalizarlo, pues constantemente se va a causar una parálisis del insecto. El problema es que son muy, muy tóxicos para organismos acuáticos. Y hay que tener mucho cuidado, pues que no vayan, obviamente, a llegar con el agua de escorrentía a un río o a un sitio donde haya peces. Aproximadamente entre el 20 y el 30% de los insecticidas que se venden, pues son piretroides. Que son en realidad, pues derivados sintéticos, que el hombre ha producido a partir de la piretrina. Que es el original que se deriva de la planta del crisantemo. Como digo, pues son poco tóxicos para mamíferos y aves. Y aquí, pues la categoría es 2 o moderadamente tóxica. O sea que habría que tener cautela a la hora de manejarlo. Como ven, se combina con otro insecticida, que es un agonista de los receptores nicotínicos. Pero receptores nicotínicos específicos para los insectos. Que es un neonicotinoide, es decir, que no se une a nuestros receptores. Y ese receptor, esa sustancia es el tiametoxan. O también otro neonicotinoide, que es el imidaclopramide. Y la idea de combinar estos neonicotinoides con los piretroides es, pues, la de obtener un efecto sinérgico. Es decir, que cuando los vamos a combinar los dos, pues, vamos a tener más eficacia que si los diésemos por separado. Esta es, como digo, esta misma categoría de insecticidas, pues, también la vais a ver que se usan en veterinaria, pues, para tratar parásitos externos, tanto en perros como en el ganado. Otro insecticida que deriva de una bacteria del suelo es, de, concretamente, del streptomyces avermitilis, es la avemectina. Que es el que hablaba anteriormente, que es una lactona macrocíclica. Actúa de forma distinta a las anteriores, estimulando la liberación del neurotransmisor, perdón, de, actúan a nivel del receptor de glutamato. Y también favoreciendo la liberación del neurotransmisor del GABA, en las terminaciones nerviosas. Y eso, pues, va a impedir la transmisión de las señales en las conexiones neuromusculares. Y va a paralizar los insectos. Y no solo los insectos, sino también a ácaros y elmintos. Y eso, pues, tiene muchas aplicaciones también en veterinaria. Básicamente, pues, los ácaros van a dejar de alimentarse porque se quedan inmovilizados. Y, pues, van a acabar muriendo y eso, pues, puede retrasarse varios días el efecto de ese plavicida. Como digo, en veterinaria, pues, se usa mucho porque sirve para anemátodos y ácaros también. Y aquí la aplicación agrícola, pues, es muy variada, tanto frutales como cultivos. Este tiene la ventaja de que se degrada, pues, rápidamente en el medio ambiente por microorganismo del suelo y también por la luz del sol. Y en varias semanas, pues, va a desaparecer y también se fija mucho al suelo. Y eso tiene una ventaja, es que no va a contaminar los medios acuáticos, a diferencia de lo que decíamos de los anteriores. Sobre todo de los piretroides y algunos órganos buforados. Lo otro es que dicen es que penetra muy bien dentro de las hojas y forma de esa manera, pues, una reserva. Y eso, pues, va a proporcionar actividad residual en las hojas. Por tanto, aunque llueva, pues, la planta, pues, va a quedar de alguna manera protegida. Y eso es lo que llaman un efecto translaminar. Se fija fuertemente al suelo, es decir, que no se elixivia. Y, como digo, pues, en el medio, pues, se va a biodegradar rápidamente. A continuación, vamos a hablar de otro, que es el fipronil. Y lo que hace, pues, va a hacer es inhibir los canales de cloro, a los que se une el neurotransmisor del GABA. Se usa para un montón de plagas de cultivos, de todo tipo. El algodón, papa, cebolla, rosas, arroz, aguacates, e incluso para el chicuyo de las pasturas de las vacas. En fin, un montón de aplicaciones. El problema es que es súper, súper, súper tóxico para las abejas. Y si hay algún colmenar cerca, pues, va a acabar con todas las abejas que se acerquen a donde se ha aplicado. Y si ven la literatura, pues, van a ver que existen muchos casos de abejas que son los insectos, pues, más susceptibles y que se han muerto cuando se aplica cerca el fipronil. De hecho, por ejemplo, en Europa, pues, está prohibido totalmente usar el fipronil en agricultura, pues, precisamente por eso. Porque la planta va a absorber el fipronil y la abeja cuando ingiere la planta, pues, a través del polen o el néctar, se alimenta, eh, de la planta y va a matar a la abeja. Lo otro es que, que no hemos dicho aquí, eh, es que, y esto se aplica en general para todos los insecticidas, es que cuando matamos, eh, invertebrados en general con todos estos insecticidas, acabamos con la fuente de alimento, por ejemplo, para pájaros, para, 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 para pájaros u otros mamíferos, y a lo mejor, pues, estamos, eh, muchos de esos invertebrados, pues, son beneficiosos y no sabemos el infarto que estamos teniendo en el ecosistema muchas veces. Con eso no digo que tenemos que no usarlos, eh, porque a veces, eh, pero a veces estamos creando problemas graves, eh, sobre todo a largo plazo cuando usamos estos productos, eh, mucho. Ahí tenéis el esquema que os había puesto anteriormente, veis que el fipronil actúa a nivel del receptor del GABA. El GABA cuando se une, eh, penetra el cloro y eso, pues, va a inhibir la acción de esa, eh, neurona. Es decir, esa neurona no se va a despolaritar. Eh, por su parte, la, la ivermectina o la abemectina que decíamos anteriormente, lo que hace es unirse a un receptor de glutamato, el receptor de glutamato lo que hace también es abrir un canal de cloro, eh, y eso, pues, también va a inhibir esa neurona o, si es un músculo, pues, también se va a, eh, por así decirlo, bloquear esa, eh, contracción de ese músculo. Bueno, pues, eh, a continuación, existen algunos productos que son derivados del petróleo y como el que aquí tienen, teóricamente no son pesticidas, pero se mezclan con los pesticidas porque la idea es mejorar las propiedades de los mismos, como, por ejemplo, la solubilidad para penetrar en las, en las plantas y a veces, pues, eh, son los, en realidad los responsables de que tengan propiedades irritantes o produzcan náuseas o tengan malos olores e incluso a veces, eh, efectos nocivos, eh, si nos exponemos a ellos, eh, aunque teóricamente se digan que son inertes. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de ellos que lleva una mezcla de alcohol laurílico etoxilado y el tensoactivo órgano siliconado. Y lo que hace este producto es, eh, básicamente, reducir la tensión superficial del pesticida para que se adhiera mejor a la planta, es decir, que no se forme tanta espuma y la planta, pues, eh, se humede, el producto, pues, se humedezca mejor la superficie de contacto eh, cuando se aplica el plaguicida. Con ella, pues, eh, se mejora, si quieren, las propiedades de la aspersión, eh, y la eficacia del producto que vamos a aplicar. Como digo, el, el producto se combina con los herbicidas, los fungicidas e insecticidas y, básicamente, pues, lo que van a hacer es favorecer la penetración y absorción del, del ingrediente activo. A continuación, pues, vamos a hablar ya de plaguicidas biológicos. Empezando por los hongos y de los muchos que hay comercializados, eh, habría que hablar de dos géneros en particular, que es el metarricio y el, eh, beuberia, eh, que están comercializados y los, eh, y, básicamente, lo que tendría que decir de estos es que las cepas tienen que ser bien seleccionadas, eh, y específicas para la plaga concreta, si no, pues, eh, no van a funcionar. Lo bueno que tienen es que, como digo, son bastante específicos, eh, si se quiere atacar una, una plaga, eh, y, eh, está aquí en Colombia, eh, hay varios que están comercializados, eh, la toxicidad, como veis ahí, es muy baja, están considerados como categoría 4, eh, es decir, serían prácticamente no tóxicos, eh, por eso tienen el color verde y la palabra precaución. Y, básicamente, he puesto ahí un par de vídeos en YouTube, eh, que, que hablan de cómo se producen estos hongos, eh, aquí en Colombia y otro de investigadores, de, que trabajan con ellos. Y, en vez de, pues, seguir hablando aquí, he preferido, pues, eh, que, prefiero que vean estos dos vídeos, para que, eh, pues, eh, os hagáis una idea de, de cómo se utilizan estos productos, porque la verdad es que tienen también muchas aplicaciones. Bueno, a continuación, pues, vamos a hablar un poco de lo, de otros de los productos biológicos, eh, que se consideran, por ejemplo, como repelentes, como su, y como su nombre en Rica, pues, son sustancias que no van a matar, eh, ni insectos, ni arácnidos, ni hormigas, eh, lo que van a hacer, básicamente, es que van a impedir que se adhieran a una superficie. Como veis, hay muchos de ellos, la mayoría son a base de plantas, aquí he puesto algunos de ellos que se usan, eh, la mayoría de los que tenéis aquí se utilizan frente a la hormiga arriera, eh, y algunos frente a insectos. Y la ventaja que tienen, eh, eh, por ejemplo, el extracto de NIM, es que, eh, está compuesto de hasta 25 principios activos. Y eso, pues, va a hacer que sea muy difícil para cualquier plaga, en general, que se genere resistencia, eh, frente a, por ejemplo, a los, eh, plaguicidas convencionales. Si miramos, por ejemplo, el, el caolín, eh, que es el mineral de arcilla, o caolinita, lo que hace es, eh, que al rociarlo a las plantas y evaporarse el agua, pues, se va a quedar una cubierta en la superficie de las hojas y frutas, y eso, pues, va a crear una barrera entre el insecto y la planta, que hace que el insecto, pues, no quiera comer esa planta, y, básicamente, pues, la va a dejar en paz, por decirlo de alguna manera. Actúa como si quieren, como si fuera un repelente. Y aquí, pues, por ejemplo, el producto que se llama Surround, eh, son, básicamente, unos polvos, eh, que cuando se mojan, eh, y se aplican en, eh, por pulverización en las hojas, por ejemplo, de los frutales, manzanos, naranjas, como digo, lo que hacen es repeler a los insectos para que no se coman las hojas y no vayan a poner huevos. A continuación, pues, eh, os voy a hablar de otro de los productos pesticidas. Este es el último, que se usa como un pesticida orgánico. Esta es la tierra de diatomeas, eh, y este tiene un montón de aplicaciones, no solo como plavicida e insecticida, sino también tiene productos, eh, usos industriales. Como veis, pues, deriva del cascarón de sílice de las algas marinas, que son algas microscópicas y que ahora vamos a ver, y básicamente, pues, se sacan de fósiles de la Tierra, que tienen millones de años, y que, como veis aquí, pues, eh, al triturarse, eh, pues, en realidad ya vienen triturados porque son, en realidad, polvos de color blanco que se sacan de, de los fósiles. Y ahora, pues, vamos a ver al microscopio, en las próximas diapositivas, cómo se ven. Bueno, básicamente, pues, el mecanismo de acción es que absorbe la cubierta acerosa de los insectos y de los arácnidos, y, eh, es decir, de los artrópodos, eh, o todos aquellos que tienen un exoesqueleto, como decía anteriormente, y básicamente, pues, va a deshidratar ese, ese, ese organismo. Como nosotros los mamíferos y las aves, pues, no tenemos exoesqueletos, pues, no es tóxico para nosotros. Por tanto, pues, se puede usar para matar prácticamente todo tipo de plaga, ya sea insectos, hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches, moscas, pulgones. Aquí, como veis, los están aplicando en forma de polvo, en una casa, en el borde de una pared, probablemente para hormigas o cucarachas, y también, pues, los están aplicando alrededor de una planta, también se puede aplicar directamente sobre las hojas de la planta, porque no es tóxico para la planta, y, si, obviamente, si la infestación, pues, está directamente en la planta. La cuestión es que si llueve mucho, pues, probablemente, los polvos se arrastren al suelo y habría que aplicarlo de nuevo. De todas maneras, otra forma de aplicarlos, que no es probablemente tan efectiva, es disolver esos polvos en agua, y aplicarlos en forma de suspensión en la planta y esperar que el agua se evapore. Lo que pasa es que, obviamente, la concentración de diatomeas que va a ir en la superficie de las hojas, pues, no va a ser tan grande que si la aplicamos directamente en polvos espolvoreados, pero también, pues, se puede hacer, sobre todo, si a nivel de la superficie ventral de las hojas. Otra pregunta que os puede venir a la mente es que, ¿qué tan tóxico sería para los insectos beneficiosos? Pues, según la literatura, las abejas, por ejemplo, la verdad sería que no evitar aplicarlo a las flores, es lo posible. De todas maneras, las abejas tienen unos pelitos en las patas que, por lo general, pues, repelen y hace que no se pegue la tierra diatomea, y no es tan tóxico para las abejas como para otros insectos. Aún así, pues, habría que evitar usarla en las flores, es lo posible. Tampoco se dice que es tan tóxico para las lombrices, en realidad, las lombrices, aunque ingieran la tierra diatomea, pues, no es muy tóxico para ellas. Aquí tenemos una foto microscópica de una diatomea a mil aumentos. Como digo, son organismos unicelulares que viven en los mares y tienen paredes compuestas de sílice y esa sílice, cuando entra en contacto con la cutícula de los insectos, pues, se comporta como si fuese un cristal o un vidrio roto con nuestra piel que les va a cortar y va a producir una herida o laceración, y muchas de esas heridas en la superficie de un insecto o un ácaro, pues, es lo que va a acabar matándolo. Aquí tenéis una diapositiva donde veis muchas diatomeas, como veis, tienen formas y tamaños distintos, y macroscópicamente, pues, se ven como si fuera un polvo blanco cuando se diluye en agua y lo ponemos bajo el microscopio, pues, básicamente, lo que vais a ver es una imagen como aquí tenéis. Aquí se ven a 100 aumentos y si lo aumentásemos a 400 aumentos, pues, veis que tienen muchas formas, redondas, rectangulares, semicirculares, en fin, es un mundo. De hecho, pues, estas diatomeas son la cadena primaria de los mares, a partir de la que se sostienen, pues, todos los peces, mamíferos, marinos, ya sean ballenas, en fin, todos los mares se sostienen a partir de este fitoplato. Con esto, pues, acabo este vídeo primero de plaguicidas. En los próximos vídeos, pues, hablaremos de otros, de los fungicidas, de los herbicidas y de los rodenticidas. Así que hasta la próxima, aquí me despido.